Que hola mi gente, que hola, bienvenidos a un capítulo más de Omarito Informa y como pueden ver, hoy no ando solo, hoy tengo un invitado, tengo un invitado de lujo mi hermanito Yacer, que hola hermanito, como estas mi bro? Todo bien mi hermano, contento de estar aquí contigo que estas pegado Oye, muchísimas gracias por aceptarme la invitación mi bro No, para mi fue un honor, si te vi, te escribí, salió el toque, todo lindo, como corresponde mi hermano Bueno, para los que no saben, para los que no conocen, Yacer es músico de la combinación, de la combi De la combi, la combi completa, la combinación de La Habana, yo soy conguero ahí ya hace varios años Hay gente, a ver, hay gente que me ven a mí de diferentes países, ¿no? Los peruanos saben qué es la combinación, los cubanos quizás saben también qué es la combinación Por ahí, no todos los cubanos, porque en realidad la combinación vino a sonar aquí en el Perú, ¿no? Ajá, el tema es que en Cuba, tú sabes, en Cuba tienes que ser de primera línea para estar popular, ¿no? Y la combi en Cuba no éramos de primera línea, era de segunda Y hacíamos timba como tal, timba feroz, agresiva, que en aquellos tiempos no se hacía, ¿no? En los años 2000 y pico Y no contábamos con aquella pegadera para tú decir Oye, no, la combi, todo el mundo lo muerde, ¿no? Pero sí teníamos una peña en la Casa de la Música los sábados, matines, imagínate Y que eso se ponía, mi hermano, y eso fue lo que nos dio siempre el empuje, ¿no? Para mantenernos ahí en la pelea, y nos conocían músicos, visitaban músicos de jubi Hasta, no sé, la charanga Porque era timba y decía, coño, estos chamaquitos, timba Y sí, a serio, y entonces después se dio el viaje para acá Tú eres el que toca las tumbadoras, ¿no? Ajá, las tumbadoras Claro, bien, bien, porque ahora todo el mundo es conga Pero el nombre de eso es tumbadora Ahí, las tumbadoras Más adelante vamos a hablar de la combinación Pero antes quiero que me cuentes acerca de tus inicios en Cuba ¿Dónde naciste? Mi hermano, yo nací en La Habana 10 de octubre, municipio de 10 de octubre, exactamente Ahí en Ingenalicia, en el 90, en el año 90 ¿Cuántos años tienes? Ahora mismo ya estoy a punto de cumplir 33 Ah, coño, ¿estás joven todavía? Sí, nada, estamos en Tavia Y estás fitness porque ya se... Coño, lo sigo en las redes sociales Y como que le he... Te he tomado algunos consejos visuales Gracias, mi hermano, gracias Aquí estamos, aquí estamos Entonces naciste en Lujano ¿Cómo fueron tus inicios en la música? O sea, ¿qué fue lo que te dio por iniciar en este mundo de la música como tal? ¿Vienes de una familia de artistas o algo así? Mi hermano, increíble Mi familia, nadie es músico Al no ser mi papá Que es músico empírico Bueno, él sabía tocar bongó De hecho, conocí a mi mamá Tocando en una orquesta Y fue a trabajar con mi mamá En una orquesta hasta de aficionado Como se dice en Cuba Ya Y ahí conocí a mi mamá Pero mi papá es músico empírico Pero en realidad A mí me descubrió mi tío Mi tío era sonidista en Cuba De aquel tiempo El Tosco El médico de la salsa Trabajaba en la mesón En esos lugares ¿Cómo se llama este? Donde tocaban siempre ahí en el Riviera ¿Cómo se llama el salón ese de Riviera? ¿Salón Rosado? No, no, no Rosado es la tropical Claro, el Riviera tenía un nombre Que por ahí me acuerdo Que era de farándula Que había tocado a todo el mundo Y mi tío hacía sonido ahí Y entonces un día en la casa Porque luego como con cuatro años Claro Me acuerdo De una fiesta a fin de año Estaba puesto Pablo FG Y ya mi papá creo Que no recuerdo bien Ya me había enseñado la clave No sé qué En Van creo Y yo con unos cassettes En mi casa En Van estamos compartiendo Y hago la clave Al compadre De la música de Pablo Yo con cuatro años Y mi tío para todo Él sabía, ¿no? Para toda la música Todas las fiestas Oye, oye, oye Paren ahí Atienden acá ¿Cómo es hacer? ¿Puede hacer? Mira, a mí me crié mi abuela Ahora mismo Es como increíble Oye, como Paren ahí Mira, ya sé Lo que acabas de hacer No sé qué Supongo, ¿no? Y ya me dan de nuevo Los cassettes Y yo vuelvo a repetir la clave Y ya me dijo No, este chiquito Va a ser músico Tenía cuatro años Fuimos a ver a una amiga De él Mi profesora de piano Es Robertina Él lujano Ahí Venga Y fuimos a verle La señora Su amiga Mi profe Le dijo Sí, el hombre sentada Pero tiene cuatro años Hay que esperar a los seis Para que escriba Ah, boño Para que aprenda a escribir Y entonces Yo puedo enseñar Y él escriba Pero sí Me acuerdo que yo fui A su casa A ser Chamaquitos Fui con mi mamá Y cojo el piano Y empiezo Una agubia También en su casa Mi mamá Tremenda agubia Oye, ¿qué voy a hacer? Pero la profesora Robertina Coño, lo máximo Le dijo No, tranquilo Que se ve que el hombre Esa película Va a esperar dos años Que aprenda a escribir Cuando empiece septiembre Usted lo trae para acá Y así fue a ser Y hasta el sol de hoy Gracias a Dios Coño, tremendo Tremendo ¿Cómo se puede decir Que fue tu Esa etapa de tu infancia De tu juventud en Cuba Tú pasaste trabajo Como bueno Como lo pasé yo A ver, yo tuve Mi etapa buena Donde mi papá También es músico Mi papá fue músico De Alberto de París Susón Sí, sí, sí Ya Tuve mi etapa buena Cuando mi papá viajaba Por ejemplo a Canadá Yo nací en Pleno Esperido Especial Pero en aquel tiempo Del 94, sí En aquel tiempo Ya mi papá Estaba viajando Y demás Y como tal No pasé tanto trabajo Pero hubo una etapa En la que ya mi papá Se enfermó Dejó por un tiempo La música Y ahí es donde yo Choqué con la realidad De Cuba Ahí es donde yo me vi Yendo a la escuela Con zapatos rotos No tenía ropa Para vestir O sea, tú pasaste Por eso también Hermano mío Mira, serio El tema es Que yo Yo soy el único hijo O sea Eso es lo primero Mis padres Siempre han tenido trabajo Y no me han hecho Pasar trabajo Gracias a Dios Mi hermano Siempre en mi casa Había de comer De hecho Yo soy pobre Humilde En mi casa De madera En Cuba Pero los puros Nunca seres Siempre estuvieron pendientes De que No tanto la ropa O eso Pero que sí No me afectara A la comida Mi mamá Gloria Esté Que trabajaba En una empresa cárnica Tauro No sé si te acuerdas No Sí De todas maneras Lo has visto por ahí En Cuba Que decía Tauro Más apetitoso Los signos Bueno La pura mía Trabajaba en eso Y por ende Ella trabajaba en la empresa No trabajaba en el frigorífico Con el matadero Directo Pero por ende Tú sabes que Y ponte dos veces Aún me tenía que caer Por allá Por esa tarde O si no Como era una empresa cárnica Un mes más que vos Te dan una bolsa Con una pila de tu amor Y no sé qué Y el puro mío Trabajaba O trabajaba O trabajaba Ya no En los taxis Trabajaba en la natalcia Van a natalcia Era parecido con natalcia Ya Me copia Entonces era ahí Era el que le daba A las carreras de esa gente Y por cada carrera Hay un sapo alerí Claro Por cada aeropuerto Bueno Era la historia De mi hermano Que yo Gracias a Dios Por el tema ese De no sufrir Tenía a mis abuelas Cuatro cuadras El niño lindo El único nieto Bing bang La educación que tenía En el dado Fue tan estricta Toda mi alrededor De quince consultes Ocho estaban presos Imagínate De bingo No suena caliente Creo No Tú sabes La gente que si El arrebatador Que si es bonchi No sé qué Me llamarme Haas Me llame el fuego El único chamaco En el barrio Ahí no hay Mueve la ansiedad Un cociente mío Que me ve El único chamaco En el barrio Que era clásico Como decimos nosotros Era de hacer Imagínate tú Yo hice la comunión Yo iba a la iglesia Yo iba al gozado Para la iglesia Jesús del Monte Ahí cerca de mi casa La pura La pura no me dejaba Salir Extra Me acuerdo O sea Se puede decir Que tus padres Te dieron Te dieron la educación Sí Claro Claro Es decir No tuve esa vista Claro Como para decir No esto está de rica ¿Me entiendes? Recién yo me di cuenta Después Que decía Guau Guau Y yo decía ¿Por qué mis padres Me hicieron un cubo? Te lo juro Yo decía ¿Por qué los puros míos Son cubanos? Esto está de rica Y entonces ya Después que crecí Pero al principio Tú sabes Jugar No había nadie en el barrio Estaba aburrido El domingo Imagínate El domingo 12 el día No había nadie Y tú sabes Los domingos aburridos en Cuba Pero ya Yo siempre estuve esa infancia Jugando la música Mi mamá el dedo con la música Estudiando Que el tiempo Yo tenía un vicio de bélgona Hasta el sol de medir Tenía un vicio de bélgona Y mi mamá me decía No Castigado Estudiando piano No sé qué Entonces Estaba en ese giro ¿Ves? No conocía el ambiente Por así decir Viviendo en un barrio Ambiental No conocí nada extra Yo me enteraba de las cosas Porque ya salía Y tú escuchabas Pero El tema de trabajo Así como tal No me lo sentí Porque ya La alimentación Que es lo que más Te puede chocar Y los puros Gracias a Dios Siempre tenía mi plato de comida Ahí Para mi merienda Para la escuela Nunca había pan con aceite Imagínate De pico Imagínate Siempre era No sé Un niño lindo Y mi abuela Tú sabes Claro O sea También cuando tú eres Hijo único Es diferente Es diferente Por completo En mi caso Nosotros somos Tres hermanos Entonces No es fácil No es fácil Tres hermanos O sea Tres hijos en Cuba Son de la Marma Por arriba creo ¿No? Yo nací en San Espíritu Ah ya Después me mudé Para San José de las Lajas En Mayabeca Y entonces Hermano Sí O sea Yo me las vi negra Hubo un momento En que Una etapa de mi vida Sobre todo La etapa de la secundaria ¿No? Cuando uno entra Que empieza a presumir Y que las evita Y que se yo Ahí me las vi negra Me las vi negra Porque Coño Mis padres no tenían De dónde sacar Hermano Y eso es Eso es duro Eso es duro Eso es duro Hablando así Claro La gente de color Sin problema En esa talla Hablando claro La gente de color Porque en Cuba Vamos a tocar ese tema Vamos a tocar ese tema Porque Hay gente que me dice De hecho gente de Cuba Que me dice No que hay en Perú Seguro Los de tu color Que se yo Y yo le digo Mi hermano Yo sufrí más racismo en Cuba Que aquí en Perú ¿Qué tú puedes opinar de eso? Mi hermano Aquí en Perú Nosotros somos bendecidos No aquí en Perú Tú vas con Europa Vas para Alemania Vas para Sur Y para donde te llegas Y el negro es Un alma Es decir Un alma ¿Me entiendes? En Cuba hay racismo Ni ver dios En Cuba hay racismo De toda la vida De toda la vida Se puede decir Que es un racismo Disimulado Yo no creo que Ni disimulado Hay lugares Por ejemplo Tú vas ahora A buscar un trabajo Y ellos no te van a decir No, tú puedes ser negro No vas a entrar aquí Claro Pero Pero tú sabes Que tiene más posibilidad Un blanquito De pelo bueno Que un negrito En la misma música En la misma música Mi hermano Yo Yo Ya Negro De aquí estamos Entonces Para entrar De entrada Para entrar a las orquestas Yo me acuerdo Serio Yo era chamaco Y ya tocaba un poquitico Y iba a entrar a Azúcar Negra Tenía unos 10 y pico 20 años Había una festividad De tambor Y eso Iba a entrar a Azúcar Negra Y el timbalero Mi consorte A ser Erogelio Mira Oño Mi hermano Eres tú el tipo aquí Pero ¿Cómo se llama? Limonta Y un blanquito ahí Que tiene una pinta de pinta Y el blanquito es mi consorte Dailon Mi consorte Mi consorte Pero mira El comentario Y el director Siendo negro Me copia Tremendo Yo creo que Es la única orquesta Así que no se vivió Tiene que ser De emblema ¿No? Bambam El mismo Alberto En Pupi Pero de ahí para afuera Farándole y cosas Negro No se dice Hablando Vía de eso Y en la escuela En todos lados Yo me acuerdo Ser en la primaria Mi hermano Yo me Como ese hice Yo me empecé a descargar Un poquitico así Que es un poquitico más la calle Esto lo tenemos en la secundaria Ya Porque en la primaria Mis abuelas Eran Son maestras Retiradas ¿No? Y entonces De pinta Imagínate el fuego A tal punto Que yo fui Primera expediente De toda mi primaria Ah coño Ya imagínate Por eso te estoy hablando De la crianza De la clara La disciplina Exacto Si no hubiera habido Ese fuego Mi mamá Esa crianza Que decía Mismo te pones de pinta Yo no hubiera salido de eso Yo no hubiera sentado En ningún tipo ahora Entiendes Entonces Tanto Era así Que mi abuela Era maestra De todos los mejores Trabajos prácticos De pinta Levantate a las 5 Para estudiar Bueno ya Primer expediente De toda la escuela Y detrás de mi El segundo expediente Carlos Cruz Avellaneda Blanco Hasta su mamá Fue un maestra Y las profesoras Me defendían De ser mi miembro Y mi miembro Tiene que ser El primero Pero no era Debo por eso No era debo por Sino que yo Por mi rendimiento Académico Logré ser El primer expediente De la escuela Yo era hasta Acuérdate De gran riesgo Tiempo Que si presidente De esta ¿Cómo es? Presidente de emulación ¿Cómo se llama? Que era El más Que era el que decía Buenos días Sí Era el que se paraba En matutino Yo tenía que estar Todos los días En matutino Porque era el presidente De emulación De toda la escuela Y era el único Charlo de ser Me acuerdo que El presidente ese Principal era guay La otra jevita Era guay Y el único charlo De emulación Era de hacer Y tanto ya Que cuando terminé Séptimo Cuando terminé Sexto de grabado Primer expediente De toda la escuela De rinca bestial ¿Me entiendes? Pero Sí, hacer Era así A mi me pasó eso Cuando entré a la escuela Música Yo no estoy en ninguna Escuela de música ¿Ah sí? Sí, hacer Porque O sea, tú aprendiste Sí, en la calle En la calle Claro, en la calle En la calle En la calle El tema es que hacer Yo estudio la música Y cuando me voy a presentar Tú sabes que la palanca O la dicen aquí La vara Claro La palanca Mis padres Ninguno de los dos Más con la música Un mil de trabajadores Un mil de 400, 200 pesos No sé qué No había nada Para llevarlo a los profesores Nada más que mi talento Me copia Tú sabes que tienes que ir Con las habitas Y hacer Yo iba ahí A los conservatorios A presentarme Y me daban el bate No sé si No tanto por el racismo De color Sino por la situación Económica Porque no eras Nadie conocido Tus padres no eran conocidos Aquí está Pedrito Capo El hijo de Pedrito No sé quién De Paso Alonso Y ellos si Así están embarcados Ellos sí Claro Es un racismo igual Creo yo Claro No tiene que ser De color de piel ¿Entiendes? Entonces Entonces se vive en Cuba Yo sufrí por eso A mi papá le dijeron En la AENA Yo me fui a presentar Y me acuerdo bien Lo único que sabía El piano De todos los que se presentaron Era yo Porque había estudiado Desde los seis Y no su hijo No tiene condiciones ¿Por qué? Porque afuera Estaban todos los artistas Y yo me acuerdo De esa Y no su hijo Y yo salí llorando Y mi mamá fue la que cogió Y yo dije Y aquí estoy Coño Tremendo Se puede decir O sea Todos nosotros Tenemos historia Para contar Exacto Porque La gente No se imagina Ni la cuarta parte De lo que pasa El cubano ¿Entiendes? Por eso Yo digo Que el cubano Donde quiera que llega Como que O sea Está listo Para afajarse Con el mundo Para afajarse Con la calle Exacto Claro Porque en otro país No sé Ya Perú Aquí te estudias Arquitectura Y si te vas Para otro país La piensas Siete veces Para no trabajar En otra cosa No sé Arquitectura El cubano Llega y te dice Dame Dame Arquitectura Igual Dame Soy yo Te lo digo Porque me pasó Ahora en pandemia Yo gracias a Dios Mi hermano Estos diez años Que voy a cumplir Aquí en Perú Siempre he trabajado En la música He cambiado de orquesta Esto lo otro No sé qué Una vez se te va mal Otra bien Pero bueno Siempre he trabajado En la música Que es lo mío Y es así Hermanos Es así Yo se me venía En la pandemia Ante la pandemia La música no estaba Muy buena Yo tuve que coger Un andamio Y ponerme a hacer Masilla ¿Quién iba a decir Que masilla yo Y hacer casas De drywall O sea Tú nunca habías Trabajado en eso Jamás Si en Cuba Desde los seis años Música Terminé mi historia Y fui para Terminé no bueno Y fui para instructor de arte Porque como no pude Entrar en ninguna escuela Ya instructor Que era lo que más se parecía Al arte Entré en instructor Y en instructor Yo no me guardaba Porque de entrada La profesora Instructores de arte Que tenía en la secundaria Me engañó No de ahí sales músico Y ahí tocaba En una orquesta Bueno ya Hice las pruebas Me aceptaron Y estando ya en instructor No Entraba Tienes que pasar Ocho años De servicio social Tu servicio militar Y después Incorporate en una orquesta O sea Yo dije No, ¿qué cosa es esto? ¿Con qué hago algo Yo entonces Con 28? Y dije No, no No me sirve esto Y apareció De ahí mismo La escuela de bandas De conciertos Y ahí brinqué En la escuela de bandas Conciertos Cuando la instructor Estaba en 2 de mayo Eso ya era En Santiago de la Vega Bueno, bueno Y la escuela de bandas Conciertos La vieron en la otra parada Más adelante En En Muzgoa Ya ¿Qué hice yo? Mis amigos Mis amigos Primero se fueron Se escaparon Imagínate el niño bueno Que iba a saber yo Escaparme Fugarme de la beca Eso estaba ¿Qué? Eso era un escándalo Mis amigos se fugaron Mis bajas Y fueron para ir Haciendo una prueba Aceptaron Y me dejaron Un cubo Y fueron a buscarme A la escuela Imagínate Fueron para la reja Y tú el peor a este No sé si tú conoces Una escuela En aquelos tiempos A aire acondicionado Porque fueron Los cojeron para la misión Milagro Entonces la escuela Estaba espectacular A aire acondicionado Comida elegante La mejor La mejor beca Que había en La Habana De comida Bueno, ya Me fueron buscando A la reja por atrás Me pasan A la voz Me llaman Oye, te buscas Raider Y el chiqui ¿Cómo se llama eso? En la reja ¿Cómo que en la reja? Sí, sí, sí En la reja Y cuando vuelvo a la reja De trapa Y ahora a la reja Era candela Porque estaban Todos los custodios Y que tú vas Bueno, ya llegué Ese me lo consulté Brinca el charco Que tienes que ir A hacer la prueba A la escuela de banda Que ya está tu Brinca Brinca el charco Que no hay otra Es ahorita Coño En mi día Brinca una reja Yo Una cerca Yo tenía A ver Como 16 años 17 Nunca fui O sea que tú nunca Te fugaste de la escuela Tú nunca Nunca fui a Andelero Nunca fui a Andelero El chamaco más bueno Que tenía en dos barrios Me iba a ir a hacer Por el tema Que te estoy hablando Bueno, ya le dije Ay, ¿y ahora? No, quítate la camisa Para que no te digas Bueno, la camisa instructor Era adecuada O sea Para que no te digas Y van a Y dame la camisa Y brinca Coño Brinqué Ya, no había Ahora Brinqué Y con los consortes Ya, no me tipo Para que entra Y ya me lo escuché Levanto Hice las pruebas Y van a Y me aceptaron Y cuando regreso Los instructores Porque todo fue En menos de dos horas Ya me estaban buscando Ya Imagínate Y me había visto Que hubo un chamaco Que brincó Que no sé qué Ya Pedí la baja Y ya Me entré en la escuela De banda de concierto Que el papel Me servía más Ya entiendo De grabada De banda de concierto Pero podía tocar Yo creo que podía faltar A la banda del municipio No sé si tú vas a ver Eso Que por el municipio Hicieron una banda De consigue esto No, no me acuerdo Yo creo que fue otra época Pues Tengo 33 Tengo 29 No sé Estamos ahí Bueno Bueno, si estamos Estamos ahí O tú viniste Tú viniste allá De que es decir De Habanacapos Directo para acá O por La Habana No, por La Habana no Yo vine Yo fui O sea De Santia Espíritu Para Para San José La Isla De Mayabeca Y ahí De Mayabeca Viniste Cristo De Mayabeca Ah, ya, claro Claro Eso era en La Habana Claro En todos los municipios Hicieron una banda de concierto Para tocar días así Los fines de semana Bueno Y ese papel Sí me servía más Que de instructores ¿Me entiendes? Porque era la escuela de banda No sé qué Y ahí Fui para allá Ahí entré a la escuela Es decir Siempre he estado en música Aquí se apretó Y dije Wow Gracias a Dios Yo tengo mi esposa Que un día como él Cumplimos ocho años Amor de tristeza De casada Y nunca más dejaba morir Pero la jugada se apretó Sí Yo dije que hacer algo Y apareció un amigo De ahí De la familia Bueno A poner el masía Lo que te estaba diciendo Bueno Ya vamos Enseñame cómo es Ya Le cogí un culpa Eso Decidió Delivery en bicicleta Pandemia Delivery en bicicleta O sea Camina igual Me fui Delivery Oye ¿Qué otras cosas Trabajé Hacer Vendiendo tazas Y ahora una música Ya que todo el mundo Me conocía No sé qué Supuestamente Eso es como decir Un choque Para tu ego ¿No? Porque se puede decir Que o sea Agua Agua Fue un choque ahí Duro Muchachos Acabo de hacer Claro Yo iba para ir Con Mercado Maldalena Acerca a mi casa Ahí Normal Porque había un consorte Que yo buscaba Buscar un trabajo Y sin papeles Ya Otra historia Para ver Trabajo sin papeles Tú sabes Y entonces el consorte Me decía Hacer Yo lo que tengo aquí Era el mundial Me acuerdo El mundial Este no El anterior Es que fue Oye Tengo unas tazas aquí Con el nombre De los futbolistas No sé qué Para que las vendas Y te buscan 10 soles Y voy a decirte un pescado Te buscas Te buscas 10 soles Por cada una No sé qué Y van Diré ¿Era Ceres me sirve? Y yo cogí ahí Por la noche Ceres Venga para los mercados Taza, taza, taza Cueva Ya tu taza de cueva Ya tu taza de fanfán No sé qué Y van Y nunca te topaste Con nadie Que te conoció Y te decía Oye Este es de la combinación Claro No En aquel tiempo No estaba en la combi Pero bueno La gente me conocía igual Pero sí Y es más Y lo hicimos juntos Había un consulte Que le mando un saludo Moisés Salsofonista de aquí El tipo está pegado Por ahí te lo han encontrado Seguramente en la red Él hace serenada Dites historias Y a que Para que tú veas Como es la vida En aquel tiempo Yo iba a vender las tazas Aquí en Mercado Matelena Y él estaba con su salsofón Porque estábamos Tocamos juntos En la misma criolla Ah Hicimos Oye compas Vamos a parar al lado Tú y aquí con las tazas Y tú con ese salsofón Y eso hacíamos A tal punto Que el consulte Ya de esa chamba Dejó la orquesta Y está trabajando En solo Haciendo serenata Trabajando para 15 Para boa Y el hombre está pegadísimo Como se dice Que es buen alcohol Buscando los dólares Claro Pero lo que estoy diciendo Es suro ya Pero mira por todo lo que se pasa Claro No Así es ¿Me entiendes? Así es mi verdad No es así Si no te sacifriga No te llegas Oye tremendo Tremendo lo que Tremendo lo que me cuentas Una experiencia de vida Interesante ¿No? Sí Interesante ¿Cómo llegaste al Perú? Mi hermano ¿Cómo llegaste al Perú? Nosotros vinimos aquí En el 2011 creo O sea ya con la combinación Sí con la combi Claro Yo en Cuba Ya terminé la escuela de banda Como te estás No terminé creo Me grabué Pero Allá en Cuba Hay un festival De percusión Todos los años El festival de tambor se gana ¿Ya? Y en el 2010 yo gané Gracias a Dios No sé qué Y yo veo que el año anterior El muchacho que gana Toca con Alberto El Chiqui No sé si tú lo veas Ah sí sí Claro El Chiqui El Chiqui gana el festival de tambor también Y gana el festival Y va para Alberto ¿Ya? Y yo digo Coño ¿Cómo el Chiqui gana? Y yo para Alberto No va a hacer lo mismo No es Alberto Pero el papel Porque en el festival de tambor No te dan a barca Y te diga Oye ve a trabajar Con un orquesta ¿No? Sí Y yo hice eso Yo me metí a esa gente A piloto A no sé A Changito no estaba A Changito era jurado Pero Changito estaba en su casa Pero tuve que enfrentar más piloto A Vistel Desde la institución de la música Pero con una ¿Cómo existe? Con una obra que inventé yo ¿Me entiendes? Porque yo vi como te digo Vi que el Chiqui ganó Y estaba con Alberto Y yo gané Me dieron una esponga al EP En aquel tiempo te ganan A 23 y M En mi año no me llevaron a 23 y M Y dije no Unas conganas No 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 Fui para arriba de De piloto A su casa Y le dije maestro Oño yo gané el FTI del tambor Oño si hay más felicidades Pero el tema es el siguiente Me dijeron Que Que si gané el FTI del tambor Me daban una barca Para poder tocar con los orquetas ¿Ya? Sí Sí me dijeron eso Ah bueno Bueno ya Busca la orquesta Y ya yo te gestiono la barca Con el instituto de la música No sé qué cosa Ya Apareció primero otra orquesta Oriol y tumbao mayor Me acuerdo Pero él no me quería Porque yo era muy chamaco No sé qué Tenía 20 años En el 2010 Mucha más Aparte que el tipo Quería buscar plata Porque el tipo vendía Los papeles Sí De los músicos Entonces él quería buscar plata Conmigo de siempre Pues me decía Llamas yo te lo vendo Pero yo él traerle a con papeles ¿Me entiendes? Apareció la combi Y entonces Yo tenía que Tenía que llevar ¿Cómo decirte? La solicitud El director de la orquesta Yo director fulano Estoy solicitando el servicio De hacer como percusionista Y entonces eso Me va a hacer la pilota Para que piloto lo firme Tremenda candela Para que el piloto firme eso Ya eso no es Ya cogí hoy Y ve mañana Eso es ir a su casa Si yo sabe su número A ver si está A ver a qué hora Pero bueno Gracias a Dios De 8 viajes que di 4 di con el mitad Y mitad Bueno ya El hombre me firmó Fui al instituto de la música Vistel Ya tú sabes Vistel no quería Hasta que Vistel me firme Esa historia Entro con la combi Porque tenía que tener papel Y al año y pico Entrar con la combi Entra el viaje para acá Para Perú Por primera vez En el 2011 O sea nunca había venido No nunca había salido de Cuba Ah nunca había salido de Cuba Nunca había salido de Cuba Ah ya Claro Y entonces en el 2011 Llegué el primer viaje aquí a Perú Tú sabes Vistel ¿Cuál fue esa primera impresión Cuando llegaste a un país Diferente? De entrar De estar en el aeropuerto Venía a José Martín Muchachos Y ya sé Los chamaquitos Tenía 21 años Imagínate Hay gente que viajan antes No pero para mí Los chamaquitos 21 años Y ya llegamos aquí Nos recibieron los fanáticos En el aeropuerto O sea ya la combi Aquí tenía su público Claro Claro Nosotros vinimos por eso Y público con música propia El pillo La carácter La canción es así Y ahí vinimos Binban Y supuestamente Yo siempre Yo no tuve en mente Quedarme Ya En ningún país Porque yo El sueño mío era Decirle Como él le dije A mi mamá misma Yo voy a confiar De la música Y como mi casa Era de madera Yo te voy a tirar La gasa De más postería Basta que Tú sabes que el cubano Para nosotros Era el fin de estar En el barrio Y ya me reconocía Imagínate Tú estando Unos que estaba popular Ese era mi sueño Pero con el tiempo Me voy dando cuenta Que ningún conguero Se va de ninguno Digo coño La charanga Orlandito Que es mi maestro Orlando no se va De la charanga De Bambam A aquel tiempo Estaba Manolo Y después Entró Yo Que estaba Con Bambam Con gusto El traugo Hasta el sueldo Y si es el mismo tumbador Michael Blanco El mismo tumbador Jaime Ahora está en México Pero recién vino a cambiar Estando de aquí Michael Blanco A su barnera El tumbador no se va Por ahí Vaya a empezar a hacer 10 Pero bueno Viene aquí por primera vez Actúe en el cambio Haciendo Claro O sea Te topaste con Con una realidad Muy diferente Y estando claro Con lo que tú siempre quieres Claro Tú sabes Yo siempre querido Va Bueno Así por decir Siempre me ha gustado La pinta Y tú decís Oh Muchacho Mira esto Venimos para acá Yo tengo un primo hermano mío Que siempre me dice Quejate Cuidate 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 Y ya Pero no Yo tenía mi sueño Aparte que tampoco Quería quedarme en un uro Aquí en Perú Quería un uro Para que siempre me ha gustado A mí Ya Pero bueno Tocó aquí Regrese Para Cuba Bimban Con un poco de trago Aquí de amarra No sé qué Bimban Ah tú sabes Especulando un poco Como se dice Pero en la especulación Era que viniste Y de picas Claro De la edad que se siente Bacán Más que tú eres chamano Imagínate Mi barrio Un barrio así Imaginar no Pero un barrio caliente Claro Y que todos tus consuelos Te vean Coño mira el jazz Y todo ser de Que pica Tú jugar toda la vida Con tus amigos Y tus amigos Tú eres como para ellos La estrella Claro O sea tú eres el que El exitoso Exacto El que el coño Si yo en la música Y mira Diciendo chamaquitos Que hasta el sol de hoy Mis amigos Todos mis amigos Siguen el baño Ahora todos están Y yo O sea Oye ya se te siguen Tus películas Y ya Pero ya Tú llegar a Cuba Llego a Cuba Y van a Y mis amigos Me les dice Oye serie Empecé a usar los trapitos Que traje de aquí Y van a Se acabaron todos los trapos Se acabó todo el dinero Y dije Oye Y ahí tú dijiste ¿Qué ahora? Ahora dije Mira esta película Ahora es cuando es Y no No lo tuquería Que hace la música Uno solo de la semana Dos dólares Tres dólares Candela Y te la guagua Ya tú sabes Se te cagó el money No candela Y supuestamente Había un viaje Para México Con la combi O estaba en la combi O A Europa No se dio Ninguno de esos viajes Nos metimos un año En Cuba Y en el 2013 Volvimos a venir para acá Y ahí es donde La única persona En Cuba Que sabía Que yo me iba a quedar Era mi mamá Por ende Mi mamá Se lo decía A mi abuela O sea Tú estabas decidido A quedarte Así la combi Regresar a Cuba De hecho La combi se queda Porque nos quedamos nosotros Claro Primero nos quedamos Cuatro músicos Los tres metales La combi tenía tres metales Y los tres metales Se quedaron Y hay como Yo de traigo Siempre sido Menos de la combi De por edad ¿Ves? Y entonces De esos tres metales Andaba con uno Y al E2 Yo estaba dispuesto A quedarme Pero me cogió El chamaquito Me tiene 23 años Único hijo De venga La pura pura Y me metió Oye que tú no sabes hacer nada Que no sé qué Aparte ya Me cogió lo que hay Y entonces estaba Sí o no Bueno Perdón Si se van Porque aparte Me quedan para asmaos O sea Aquí la gira no fue muy buena Dije Si se van Y me voy para asmaos Bueno ya Pero si se quedan Bueno ya igual Entonces bueno Esos tres compas Me dicen ¿Acerca de hacer? Yo no tenía nada recogido Nos íbamos a ese mismo día Por la noche Tenía tiempo para recoger Mi maleta Y no tenía muchas cosas tampoco Porque debido a la gira no fue Y los consultes me dicen Ya sé que Hola El día antes nos vamos a una fiesta Y nos metemos todo el día En la calle Y llegamos por la mañana Al hotel Es ahora ¿Cómo que es ahora? Sí ¿Acer? Ahora Bueno Espérate Espérate No tengo una recogida A esa la recogida De ahí La combi se comunica conmigo Porque eran más sociales El chamaquito ¿Me entiendes? Sí Los otros Se comunican conmigo Y ya Para aceptar la historia Nos volvimos a juntar Nos reunimos de nuevo Yo le digo a los consultas Era que está claro La combi Aquí está pegada Con temas inéditos Es la única orquesta De timba Que si en Cuba Era la orquesta De timba No es conocida O sea Imagina que aquí No hay quien suena Como el leído De los consultas Es para aquí De ese mareo Sí O sea Viramos para atrás Uno se quedó Que nunca viró Pero bueno Viramos Y estuvimos un tiempo Con ellos No sé qué Y van a Y ya O sea Después que ellos Decidieron quedarse En el Perú Claro Pero claro Porque para Cuba Virar sin cuatro músicos Y más que Has viajado dos veces A Perú una más Tú sabes que te cierran La jugada Claro Que estés viajando Viajas poco Y se te quedan Claro No La ven y te dicen Crucificado Entonces ellos dicen No es aquí ¿Me entiendes? Pero si sientes Como que No es precisado ¿No? Pues no Porque no es decirlo así Pero bueno Ya Lo que dan El punto de partida Para esa talla Y entonces Ya me quedé aquí Con 23 Mi hermano Y ahí ando tumbo Ando tumbo Aquí y allá Pero siempre Siempre con la cabeza En alto ¿Cómo conociste a tu esposa? ¿Tu esposa es peruana? Ajá Mi hermano Mi esposa Increíble Que de hecho Le mando un saludo Desde aquí No la conozco Pero Venga mía Mi hermano Mi esposa Yo voy a Yo voy a su casa Dos días antes Dos años antes de conocernos Pero yo voy a su casa A una fiesta Que había de su hermana Mi cuñada Que era un almuerzo Un domingo Pero voy con otra pieza Ya ¿Me entiendes? Otra pieza es Otra Otra jevita Otra germa Claro Coño Hay que hablarle A los peruanos ¿Me vien? Voy con otra jeva Y van a Mi hermano Y Pero esa jeva No es que Me entiendes Si no que tú sabes Que te coges cubaneo Claro ¿Me entiendes? Llegas a la tierra De cualquier lugar Y lo que quieres Es clasificar Mariao Sí Y lo que quieres Es clasificar Para más o menos ¿Me entiendes? Y fue lo que me pasó a mí Haciéndome el pillo Me cogió lo que es Entonces bueno Ya Me empato con esa jeva Y voy a su casa A mi jeva Ya Un domingo Y yo Como no estaba En ninguna película Estoy trasteado Tirado por allá En la sala Y viene mi jevita A hacer Pero justo Ayer mismo Recordamos Historia Que cumplimos Ayer los 8 años Viene mi jevita Y viene con sus cadernas Y yo la veo Coño La guina Siempre fue una línea Aparte que estoy en el arte Tú sabes que la bailarina Tiene su cinturina Sí Y mi jevita Era la misma historia Y yo coño Es esta película Que perucha Ah Y va Ella sube Baja Y cruzamos miradas Un momento Una sola gera más Ya suficiente Cruzamos miradas Ella en aquel tiempo Estaba con el padre De su hijo Ya Cruzamos miradas Y yo seguí en lo mío Pasó un año Un año y medio Dos años creo Y nos encontramos Yo estaba con la combi todavía Ya ahora estaba con esa chica Ya ¿Me entiendes? Y nos encontramos En un concierto A Ana de Primera En Cuba Domingo Eso no existe ya Y después un año Te acordaste de Claro Porque ya la cena Baja Yo la veo Y yo Bueno Es ella Yo siempre he sido fresco ¿Me entiendes? Y ahí va Y le parto para arriba Y la salud de mami ¿Qué tal? No sé qué Ah Es importante Claro Yo toco Hago mi concierto Ella tocaba a Ana de Primera Y yo no tenía Warfighting Yo no tenía internet Aquí al perro Y yo a mi casa Me conecto a mi Warfighter Primero que iba a mandarle Solicitud de amistad Y me acuerdo Que había unos chicos Que eran unos zorritos Que saludaban Te mandaban besos Ah porque ahí no le bajaste plomo Ah porque ahí no le bajaste plomo No Si yo toco Ay Ah Ya 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 La veo Y de coño Es ella Voy al baile Para la salud No sé qué Y a vos para mi concierto ¿Me entiendes? De hecho tocando yo Siempre marcaba del territorio Va a decir la de ella Va a no sé qué Pero ella nunca 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 Porque como deciste Me vio Hola que tal Ella no tenía internet Que te enteré Que tenía yo Claro Yo la había visto Y en lo que voy tocando Y en lo que voy tocando Y entonces Ya terminamos tocar Ya pasé No la saludé Creo No sé Nos fuimos Y cuando iba a la casa Por la madrugada Por la noche O por la mañana Llegando La solicitud de amistad Por Facebook Y ahí empezamos a hablar Esto y lo otro Y van a Fuimos saliendo Después de un mes Nos metimos con un mes Hablando Fuimos Todo se dio Mi hermano Que parecía eso No era La Rosa Guadalupe Se dio Después salimos No sé qué Nos dimos un beso Después de dos meses Y así Imagínate mi hermano Todo se fue dando Hasta el sol de hoy Gracias a Dios Y que sea para siempre Sí Sí O sea Se puede decir Que encontraste una buena peruana O sea Una mujer Mejora 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 Qué bien Qué bien Gracias a Dios No tengo quejas Y me ha ayudado Me apoya No bestial Y es difícil No peruana Si no en el mundo entero En general Nosotros que somos O sea Claro Encontrarte Una buena mujer Así que te puedes Claro Entiendes Mi hermano Somos Yo le dije a ella Que es mi hermanita No tengo hermano ni nada Pero le digo a ella Que es mi hermanita Imagínate ¿Ha ido a Cuba? Claro Gracias a Dios Yo he ido a Cuba En el tiempo que he ido aquí a Perú Una sola vez Porque no tuve problemas Con los papeles Hasta que entré en Mayimbe Y ahí conseguí mis papeles Pero entré en Mayimbe Y a dos semanas Ya estuve viajando No me dio tiempo Nada Era decir Gracias a Dios Pero te digo A coger los papeles Como hace todo el mundo No sé No yo cogí los papeles Y era para viajar Fui a Ecuador Colombia No sé Fui a dos veces Colombia dos veces Virano Y nos fuimos a Europa Dos meses Con Mayimbe Claro Yo recién cogí los papeles Y viro Mi hija Sabiendo Porque ya sabía Que me encanta Uroca Visité a mi hermano Que lo mando Un beso Desde aquí Mi hermano Rey El león Mi hermano Me decía Quédate conmigo Aquí Y mi hija Tú sabes Sabía La tarde Presidariamente Como se dice En Cuba Y la mostra Compro pasaje Para Cuba Algo se imaginaba Aparte que estaba En casa Mi mejor amigo Una semana Y tu mejor amigo Que te va a decir Que es aquí Claro Estrando yo En casa Mi amigo Y la gente Me compra los pasajes Yo hablé el tiempo Tengo la alegría Conmigo Compartela Pasaje Para Cuba Y mi concepto Me dijo Tú que hagas Una presidaria ¿De hacerle por qué? Sí, mano Porque te compro Esto Porque sabes Que tú estás aquí En mi casa Y te vas a quedar Dichava Y hacerle Pero por algo Son las cosas Y ya mi esposa Estando allá En Europa Comprar los pasajes Para Cuba Para el día 13 Digo el 14 de noviembre Yo llevo un 12 Y el 14 Viajo para Cuba Después de 5 años Claro Después de 5 años Viajo para Cuba Con la familia Con la Jeva Yo soy padrastro Mi Jeva es de un chamaquito Que lo tengo desde que tiene 3 Y ya tiene 11 Ya, imagínate Toda tu familia está en Cuba ¿No? Sí Me queda mi papá Y mi abuela nomás Ya Me queda mi papá Y mi abuela Y entonces Ya se le la Jeva Compró los pasajes Y fui yo para Cuba Mi mamá Ya mi mamá Conocía a la Jeva Por videollamada Por correo De hecho Mi mamá no hablaba conmigo Y hablaba con la Jeva Imagínate 3 días sin hablar conmigo Le decía Mira, ¿por qué tú no me escribes? Ah, no Porque sé todo el tipo Tefi No sé qué Gracias a Dios Una relación Bestial, mi hermano Bestial Entonces Qué bueno, Vero Qué bueno Mi mamá La Jeva la conoció Y da la casualidad Para lo que vea Como es Dios Que esa fue la última vez Que vivió mi mamá Sí Cuéntame Qué fue lo que pasó Con tu mamá Tú perdiste a tu mamá En la pandemia Y me imagino Me imagino Me imagino Que fue lo más duro Que has pasado aquí En el Perú Porque perder una madre Vaya Yo todavía tengo A la mía viva Y el día en que se vaya Me imagino que es duro Que es fuerte No, hermano Eso Mira, sé Eso me dice Porque ayer mismo Ayer cumplió dos años Ayer hice su misa Gracias a mi esposo también Pero Hacer Eso es Mira, la voz de cambio Eso es Eso no tiene nombre, hermano Eso es Porque no te lo esperas No estás preparado Claro O sea, fue de repente Así Claro Y aparte Así No estás preparado Porque Gracias a ese gobierno Tenemos que irnos ahí Sobre todo los jóvenes Dejar a tu familia Y tú no estás ni preparado Para que se te muere el perro Claro O sea, tu mamá falleció Y tú no pudiste Mira No, no me he podido ir todavía Que no he podido ir todavía En el momento que pasó Recientos había estado Como en pandemia Y de acuerdo Que mi mamá a hacer Y me pedía medicina No, ni nada Se me huele el pecho Y yo me Y yo me Pero imagínate Tú Estaba en pandemia No sé No hay nada Entre Cuba Sí Lo único que entraba En Cuba Era comida Las ofertas esas Los pobios Y ese descargo Sí Y del mismo Hacer Imagínate Lo único que puedo hacer Es Mandarte un paquete comida eso con croquetas algo eso para que te levante el ánimo que sea porque pastilla no hay nada y ya le mandé eso pero el tema que la salud en cuba no había como se llama esto eso que te toma la presión no la presión no es del oxígeno si no había oxígeno ya había no sé cosa la presión y entonces hacer cosas que son sencillas y que se pueden evitar en cuba es tu pena entonces mi hermano gracias a dios apartando todo no fui a cuba vi a mi mamá por última vez pero la vi mi hermano justo el mismo día que yo vi puedes entender eso yo me fui de 15 de noviembre ya y estaba en cuba con mi mamá un 15 de noviembre increíble increíble y nunca hayamos yo de cuba nunca fui verdadero de hecho mis amigos me molestaban diciéndome hacer que tú viajando pero yo decía si la gente barrio y mi hermano con mi esposa chamaco no sé que mi papá y estuvimos un 15 de noviembre en barradero el día de que me fui mi mamá de esa forma se vaya mismo un día como no sé que ya eso fue eso lo último así que tengo porque ayer fueron dos años como te dije y mi hermano también que uno no tiene esa mentalidad pero que te van preparando están preparando para eso que tiene que tú sales de cuba y tienes que estar preparado todos los días porque cosas si se mueren los grandes y según murió el dani con 20 y pico años y era el revetor de lo más duro que tenía cuba y se murió jugué y era el músico más y se murió a beto y se murió fulano que es hoy entonces son seis y yo no te imaginas nunca restaba a fallecer tu mamá no va a quien de tu casa uno siempre vive creyendo de que de que uno nunca va a lidiar con la muerte siempre va a llegar en algún momento me entiendes pero el tema es ese también que es un punto importante tenemos que en este en este mundo que hace que nace día tras día si tenemos que aprender a eso también que nos enseñe en eso también claro que son cosas ahora mismo con salir ni que dios lo quiere ya y ya fue tu último destinado para que fuera eso todos tenemos un destino nosotros tratando de vivir con eso claro como existe ganarle a eso porque es difícil si yo soy único hijo mi mamá era todo esto para mí yo yo te digo yo hace poco perdí a mi abuelo y mi abuelo para mí era una de las personas más importantes de mi vida y yo aprendí a lidiar con la muerte a raíz de la muerte de mi abuelo yo nunca nunca había vivido así la pérdida de un de un familiar tan cercano y yo también estaba aquí en perú no pude ir ni a su entierro ni nada de eso el día en que mi abuelo falleció fue un día vaya tú sabes tú sabes lo que se siente no cuando cuando tú pierdes a alguien así pero pero en serio la muerte de mi abuelo a mí me saca cambió cosas en mi vida hermano o sea comencé a ver la vida de otra manera como que como que algo cambia cuando tú pierdes a un familiar o alguien tan que tú amas algo cambia en tu vida y tienes que luchar porque de repente te pueden entrar sentimientos egoístas y sentimientos de dolor y decir no sé fulano tiene su mamá te puede pasar tiene su mamá que se le está enferma habrá perdida la mía no me importa nada eso claro tienes que luchar con eso también porque está en ti tienes ese odio tienes ese dolor porque eres un ser humano y esto es el que más tú quieres pero a la vez igual por ejemplo puede dar un consejo es hacerle lucha no sé vive si vive porque tu día no va a ser hoy ni mañana tú ya sabes eso vive ese es bueno da mucho amor se me entiende a mucho amor vive la gratitud que la gratitud es todo en la vida me entiende yo aprendido eso de hecho ya yo venía tú sabes que jugó la religión que hubo no sé qué yo no la practico yo dejé practicarlo hace tiempo y mi hermano no es que me ha encomendado dios ni nada de eso pero cambié mi chivo completo claro no cambia no cambia también mi chivo pero ya antes de lo de mi mamá ya venía rezando todos los días por la mañana hasta el mejor de la vida gracias por estar contigo aquí y entonces de que yo cambia ese chico de a rezar pedir gratitud no sé que me fallece mi mamá asumado todavía pero la gracia de hoy gracias a dios no sufrió no sé tengo que ver lo positivo claro para poderse lado claro imagínate así y no y de que y de que también siempre creer de que tu mamá a ver yo yo creo que la vida no termina con la muerte la muerte simplemente es una puerta hacia otra hacia otra vida que no conocemos y que algún día vamos a conocer todo me entiendes y siempre vivir creyendo de que algún día vamos a volver a ver a tu mamá y van a volver a estar juntos exacto me entiendes yo yo soy creyente de lo espiritual yo no voy yo antes fui iba a la iglesia ya yo antes era cristiano ahora no lo soy sigo creyendo que hay un dios y sigo creyendo que hay un mundo espiritual que que no podemos verlo con nuestros ojos físicos pero no quiere decir que no esté ahí exacto entonces si tú vives creyendo de que la muerte no es el final cuando llega ese momento en tu vida en que tienes que lidiar con la muerte como que es un poco diferente o sea el dolor como que se pasa más rápido la toma con más madurez entonces es así de hecho de un amigo que me decían hacer hermano que es fuerte también que me ayudó mucho mi esposa me ayudó muchísimo me ayudó los ejercicios el entrenamiento fue brutal había veces que mira yo enterré a mi mamá el día primero falleció y el día 3 estaba entrenando ya si es una manera de claro pero igual te digo entrenaba en el parque de la esquina de mi casa ya al aire libre no sé que es riquísimo pero tenía que parar para poner mayor porque decíamos y lo más lindo después de eso yo fui yo había sido hasta personal trainer ya con el tema de la pandemia me metí muy adentro ah si fuiste de ese claro yo tenía un cubo como de 20 y pico alumnos no sé ah lo miento brother si brother mi hermano con el tema de ejercicio me metí tan adentro 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 que el profesor no es el que estudió esa carrera me entiende el profesor es el que te da el tic porque le dio resultados y lo pusieron en la tic claro 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 entonces eso es lo que me pasó a mi yo no pedí mi ser esa talla me venían a mi porque me veían que tenía resultados veía la manera de ejecutar oye coño yo quiero yo quiero hasta que dije bueno ya tantas bocas no se me voy a equivocar claro y cogí esa talla del ejercicio ¿me entiendes? bing bang pero mi hermano es lo que tú dices tienes que estar preparado sí y vivir con eso te va a tocar y es todos tienen una fecha mano es parte de la vida claro la muerte es parte de la vida claro eso está ahí eso está ahí mi hermano eso está ahí eso está ahí fíjate eso eh ¿cómo ha sido ya para entrar en la última parte de la entrevista ¿cómo ha sido este tema de estar solo en el Perú? bueno tienes a tu esposa que me imagino que es una de las personas más importantes en tu vida pero bueno toda tu familia como tal de sangre está en Cuba ¿cómo ha sido este tema de llegar a un país verte prácticamente solo y lidiar con la soledad teniendo a tu familia allá o sea ya no puedes no sé abrazar de nuevo a tu padre a tu mamá a tus abuelos si los tienes vivos ¿cómo manejaste eso? mi hermano lo primero que todo es el tema de la comunicación ¿ya? porque cualquier emigrante se va para otro país y puede ver a tu familia y vivir ¿me entiendes? el cubano es por gusto y recién ahora ¿no? y ya tú sabes pero bueno yo vivo aquí 10 años y fue duro fue duro porque al principio imagínate un hijo todo mi mamá a mí todos los días todas las semanas se me perdía todas las semanas se me perdía no sé cocinar hasta el sueldo hoy como no soy fitness todo lo que he comido todo lo que como es hervido a mí no me importa la grasa todo lo mío es hervido entonces era que si la cocina atendiste tú mismo a ti mismo no solo que atendiste que si la ropa atendiste las cosas necesarias que te hagan falta yo gracias a Dios también me metí un buen tiempo viendo toda la combi junta y nos ayudábamos nos dábamos no estaba solo nunca gracias a Dios hasta el sueldo hoy no estaba solo eso es como decir tu segunda familia claro son mis hermanos mis hermanos pero bueno nosotros vivíamos juntos nos metimos viviendo juntos con un año y pico claro me entiendes y todos vivíamos cada día cocinaba uno cada día no sé qué y se pasaba ahí la historia igual una cosa llega a la otra te mantienes en esa burbuja del cubaneo y de un pensamiento no tan próspero porque de esa banda cubanos todos dos o tres van a tener un pensamiento ya fuera de esa del global cubano entonces te mantienes en esa historia también y como que pierdes un poco de tiempo de prosperidad ¿me entiendes? te mantienes en esa burbuja y van a pero bueno ya una cosa una cosa o la otra compañía entonces bueno en aquel tiempo estaba en mi película y estaba con los consortes no sé qué y van a llamar a Cuba en el público de llamar para a Cuba en un público avisar oye tal tío voy a llamar no sé qué yo estaba en Cuba de chamaco y veía que mi tío hacía eso llamaba el viernes o el domingo a las 5 hasta el cubano me tocaba a mí entonces ahora hay internet pero la gente lo que no sabe es que antes o sea era casi imposible mantener una comunicación así con tu familia y lo que costaba 3 minutos 40 soles una historia de 6 muchachos antes era la candela eso y buscar el pool ya conocía a los públicos no sé si tú llegaste aquí un tiempo que había unos públicos azules decían telefónicas no no ya había unos públicos azules que decían telefónicas en las tiendas yo vivía en Breña y no todos esos tenía más internacional tú tenías que llegar mirar ah no este no o había veces ese sí y metías 10 soles en moneda y de los comía porque no llamaba y no había mucha llama porque estaba recién llegado no candela tú llamabas directo a tu casa o a casa de un vecino directo a mi casa o a un celular de mi mamá que leje mi número no directo a mi casa directo a mi casa pero pero mi casa porque era casi mi abuela mi abuela vivía a cuatro cuadras mi casa es decir mi mamá tenía que trasladarse ahí ¿me entiendes? para que no hablar con todo como el celular también era se oía más que si la señal no sé qué pero sí es complicado hablar con tu mamá imagínate cada dos semanas no sé qué hablarse por correo y decirle pero mándame una foto tu cara aunque sea ¿cómo te vas a mandar una foto? ¿cómo te vas a mandar una foto por correo? increíble hermano lo que pasa es cubano la verdad que wow es duro es duro hay personas todavía que que no creen la mayoría de las cosas que nosotros les decimos que pasa el cubano pero es duro es duro o sea hay que vivir como digo yo hay que vivir en el monstruo para conocerle sus entrañas ¿qué opinas qué opinas de Cuba? ¿crees que pronto ¿crees que pronto Cuba va a ser libre o no? ¿cuál es tu opinión? te digo esto porque hace poco tuve una entrevista con con Ian Padrón no sé si conoces a Ian Padrón y me hizo esa pregunta y quizás de una opinión que no le que va en contra de la mayoría de la opinión de muchos cubanos para mí para mí la libertad de Cuba se demora muchísimo todavía le falta mucho pero ¿cuál es tu opinión al respecto? a Ceres hermano yo yo quiero morirme que Cuba sea libre ya pero como tú dices igual se lo veo lejísimo 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 porque imagínate han hecho una sola marcha el 11 de julio ¿qué año fue? hace dos años sí hace dos años y si tú miras lo que hablo yo con mi hermano que hasta que comenté el rey que viajó hermano todos los países del mundo que han librado del comunismo es feo decirlo pero ha habido guerra ha habido enfrentamiento del pueblo por la violencia ha habido sangre ha habido muertos ha habido ha habido y el cubano quiere ganarla de otra manera y piensa si 47 países un ejemplo que te pongo comunistas han librado el comunismo de esa manera porque tú crees que Cuba va a ser el 46 y que no es así familia yo no quiero y no es que eso es un pecho frío porque ahí tengo mi papá tengo mi abuela tengo un solter mío tengo mi barrio yo no creo que a mi barrio le caiga una bomba claro pero no es que vaya ese límite pero necesita un enfrentamiento físico se dice o cívico cívico o sea civil agua civil esa es la palabra necesita Cuba un enfrentamiento civil porque nos han adoctrinado demasiado tiempo hacer y mal yo pongo mi cartel en facebook y de esas pilas yo lo ponía hace tiempo hasta que padecérame hace tiempo y había consulte yo estaba 6 no es que estaba ciego sino que no tenía esa maldad para un consorte me entiendes claro yo ponía mis carteles y un consorte siempre me escribía hacer le quitas eso porque tienes una cura hacer negocio en Cuba entonces ya me di vuelta y ya tú estás en esta pincha claro la copia ya mi mamá por ejemplo cuando vivía me decía oye que tú haces que no sé qué cosa pero están adoctrinados y a lo que voy claro mi abuela tiene 91 años y mi abuela le enseñan oye miren lo que puso de hacer y mi abuela me escribe oye y tiene 90 años imagínate es que tú sabes que el cubano siempre el cubano siempre ha sido pacifista siempre ha sido desde que si le hablas de violencia o sea durante toda una vida nos han hablado de que coño los americanos quieren invadir y todo eso ha generado como un terror colectivo en la sociedad cubana que hoy en día es muy fácil manipular al cubano a raíz de la violencia de hecho la dictadura se alimenta de eso usa esa arma para controlar a la población exacto hoy en día el brote de violencia que hay en Cuba estoy seguro que detrás de eso está la misma dictadura es una manera de controlar al cubano de que no salga a la calle y de que su cabeza está pendiente de que coño si salgo a la calle hasta tal hora me puede pasar algo porque me van a robar pero yo creo que más que eso mi hermano y es mi pensamiento es lo que Fidel Fidel es el tipo más duro que ha existido en el mundo porque fue un tipo que dominó por más de 50 años a todo un país a OPE Muela y maquiavélico era el tipo claro entonces se mantuvo en eso que no se va todavía es más el pensamiento ese me entiende de que no, no como tú hacer eso cada vez viene la policía oye si yo estoy de sueño que el sueño normal ¿me entiende? más es ese pensamiento de lo que produzca lo que pueda decir yo por ejemplo oye que si no hay violencia no, no es más el pensamiento de que no, cuidado que si nos vienen y nos llevan a presa es ese el pensamiento al tema de lo que pueda ocurrir ¿me entiende? claro tanto así disculpa que te interrumpe que el cubano tiene tiene más temor enfrentarse a la dictadura o emitir un pensamiento libre en Cuba que enfrentarse a la selva del Darién o a los 90 mías que nos separan increíblemente increíblemente es así increíblemente puedes decir hacer de Cuba afuera mi hermano Cuba afuera de los países de que Bahama que icono que ingresía cubo afuera todo porque tiene el espejo esto a todo hay muchos dólares pero lo quieren para ellos y es lo que le dice es lo que digo yo mi hermano el tema que usaba porque Cuba ahora mismo está como está porque han sido muchos años de Fidel porque existe así que Fidel nos ha metido que si no sé qué y han sido muchos años para ellos para ellos para ellos o sea fue Fidel ¿me entiende? no hay una cabeza que nos mantenga en esa muela me copia y entonces todo lo que se ha creado y no han construido nada porque ese voto lo han recibido recibido y no han construido nada al tú recibir recibir y uno vota él se le acaba lo que recibe entonces ya llegó ese punto se murió Fidel no hay muela para tener al pueblo engañado ya se acabó todo lo que hemos consumido no sé qué wow y ahora tanto fue así que mira lo que pasó en el 11 de julio pero te digo si queremos la libertad porque yo voy a hacer yo sigo poniendo mis cosas yo sé que ahora mismo en Cuba no se puede poner nada hacer el tema increíble yo le mando a mi papá oye mira tú saques Luis de Nel ah sí el Black Blanco le mando videos tuyos no sé qué mira y es puro elimina el mensaje en WhatsApp o si no no me responde más le dije los otros días papá no me digas nada pero mira nada más estar atento y ya no me digas nada yo sé que usted va a hacerle tus cosas que tú no puedas publicar nada api qué es eso con una nueva ley que pusieron ahora con eso que digo entonces todo está pensado ellos te meten esa ley no no puedes publicarla entonces tú por ende digo no puedo publicar pero tampoco puedo ver pero tampoco puedo ver pero tampoco me entiendes increíble increíblemente entonces es mucho tiempo en la ignorancia y ya los otros los jóvenes que somos los que vemos la vista no hemos oído quién quedan los viejos los temba que tienen ese pensamiento y de ahí no van a salir porque dicen guau no sale de ella no sé que tú lo lleves de Cuba sí ¿me entiendes? que eso es lo que quería hacer yo con mi mamá toda la vida pero mi mamá siempre quiso que estar al lado de una abuela no 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 yo no me voy a decir a mí ven para acá para que vean cómo son las tallas sí no no tu abuela tu abuela tu abuela todo hasta el punto que cada día en esa talla cuidando a mi abuela seré que Cuba a mi hermano muchos años en ese globo ya no están que manejar el globo no están en cabeza y ya no están recibiendo que hasta el punto que volvimos para atrás con los rusos volvimos para atrás lo mínimo quién es Castillo ¿cómo se llama la presidenta aquí ahora? Dina Boluart Boluart te quiere comprar beba Cuba que están vendiendo cosas atan a los locos hermano una sin cabeza se han aquí tremendo Yasser algo que te haya faltado por decirme no sé algo que quieras decir mi hermano te deseo todo el éxito del mundo te deseo todo el éxito del mundo me siento súper orgulloso serio aparte la tu abuela la conozco también claro el consultor de mi esposa de la familia como tal entonces mi hermano súper contento yo siempre quería hacer esto de hecho yo veo muchas podcast americanas y yo decía coño un día estar en un podcast y ya pero faltó tiempo más bien un día estar en un podcast y contar tu historia porque uno se cree exitoso y se cree un tipo inspirador claro así tengas todos tenemos luchas diarias de que te levantas pero bueno yo me considero un tipo exitoso e inspirador no es porque yo me lo creas sino que me lo han... es que tu historia de vida es inspiradora ajá y también lo que se hace día a día porque tu lucha es diaria hora por hora y yo decía voy a hacer un día un centavo muy poca y mira y yo siento te miraba y como yo marito me da pena no pero marito está pegado marito está pegado y mira mi hermano se vio y para mí te lo digo así con todas las habilidades de la ley es un honor y te deseo los win-win bien contigo hermano gracias 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 por sentarme en esta entrevista te digo para mí también es un super honor entrevistarte a ti brother y más conocer todo lo que has pasado para llegar hasta donde estás ahora para mí yo te digo todo cubano que llega a lo que es el éxito personal detrás siempre tiene una historia que contar y una historia de momentos buenos momentos malos que te digo y hay muchas personas interesadas en saber que es lo que ha pasado en nuestras vidas porque claro nos ven y dicen que hola claro me entiende aparte que Cuba Cuba es un mundo aparte por eso me entiende cada cubano es un mundo y cada cubano es una historia exacto así que nada oye gracias gracias por aceptarme que se repita tenés que estar una segunda parte claro claro eso lo decide la gente pongan abajo si quieren una segunda parte todavía hay cosita por ahí para contar hablar de todo claro no me pasó claro y bueno aquí llegamos al final de esta entrevista espero les haya gustado si te gustó regálame un me gusta comparte el video y déjame abajo si quieres una segunda parte ya tú sabes ahí abajo déjamela en los comentarios yo soy Omarito Informa y nos vemos para un próximo video ¿ya se? gracias papito aquí estamos dale papá nos vemos chau es tiempo de reaccionar y romper falsas normas llegué por eso Omarito Informa látigo a lo que la información deforman you know me Omarito Informa reaccionando un montón de